¿Quieres apagar la cámara? Gracias. Pues buenas noches. Es un gusto enorme para mí y darles la bienvenida esta noche. Mi nombre es Arlene Solotkin, soy directora del Instituto de Bienestar Integral, que desde hace varios años se fundó aquí en México para ofrecer programas que fomenten el florecimiento humano, el desarrollo de las personas a nivel personal, familiar, profesional, organizacional y buscamos también el bienestar del país, el bienestar comunitario. Y es para nosotros un gusto muy grande pues estar colaborando ya con Talven Shahar y el Happiness Studies Academy desde hace varios años. Nosotros ofrecemos para el mundo de Habla Hispana el certificado en estudios de la felicidad en conjunto con Happiness Studies Academy, así como otros programas que fomentan justamente el crecimiento y desarrollo de las personas. Pues basado principalmente en aspectos de psicología positiva, bienestar integral y estudios de la felicidad. Y la noche de hoy pues estamos muy muy contentos de contar con la presencia de Talven Shahar, quien es líder mundial en el campo de estudios de la felicidad, del bienestar, de la psicología positiva. Tal, bueno, fue el profesor del curso más popular en la historia de la Universidad de Harvard. Es autor de muchos bestsellers que han sido traducidos en más de 25 idiomas. Es cofundador de Happiness Studies Academy, creador y profesor del certificado en estudios de la felicidad, en el que me siento muy honrada de formar parte. Y es también cofundador de Potential Life y Happier TV. Conocí a Tal hace más de cinco años y para mí ha sido un gusto ver el impacto que sus enseñanzas tienen en la vida de muchísimas personas alrededor del mundo. Y definitivamente es un honor tenerlo con nosotros. Tal, es un placer y un placer estar aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos por juntarse con nosotros la noche de hoy. Y bueno, les tengo que decir que sé que muchos de ustedes hablan bien inglés, pero muchos también necesitan un poco de ayuda, así que voy a hacer la traducción lo mejor posible. Y bueno, les pido mucha paciencia y empatía. So, Tal, why don't we start with this first question regarding the course that you taught at Harvard. I know it was the most popular course in the history of the university. And I just wonder why. Can you share with us a little bit about it? And let me just translate the question. La primer pregunta es que hace muchos años tal fue el profesor del curso más popular y famoso en la historia de la Universidad de Harvard. Una universidad que cuenta ahora sí que con los alumnos más privilegiados en muchos aspectos. Y mi duda es por qué fue tan popular esta clase de Tal. So, first of all, the class was the most popular at the time. There were other classes that were bigger over the years. But let me share with you how the class became the largest because it started off as a very small class with six students. Bueno, debo de decir que la clase fue la más popular en algún momento de la historia de Harvard. Pero a partir de hace varios años para acá han habido otras clases también muy concurridas. Y voy a comenzar por explicarles cuál fue la historia de esa clase. Porque empezó siendo muy pequeñita. Solamente habían seis personas en esta clase. And from year to year, the class got a little bit bigger. But the big breakthrough came when students started to evaluate the class. La clase fue creciendo poco a poquito, año con año. Pero realmente se volvió más importante en el momento en que empezaron a hacer las evaluaciones del curso. And every class at Harvard is evaluated, where the students evaluate the content, they evaluate the lecturer, they evaluate, they recommend it or not. And the class received high marks, but many classes at Harvard receive high marks. Cada clase en Harvard recibe una evaluación en donde se ve el contenido, la lectura, el profesor, si la recomendarían o no. Y recibió una muy buena calificación, pero hay muchas clases en Harvard que reciben buenas calificaciones. Y normalmente los alumnos reciben una evaluación que tiene varias preguntas que la gente responde del uno al cinco. Y al final hay una pregunta abierta, en donde les preguntan a los alumnos si quieren agregar algo más. And in this open question, many students wrote the exact same words, which were, This course changed my life. Y en esa pregunta abierta, resulta que muchos de los alumnos escribieron las mismas palabras, Este curso cambió mi vida. Y cuando se reportó que este fue el resultado de la encuesta y lo que había sucedido al siguiente año es cuando la clase se convirtió en la más grande. Y cuando lo leí, debo decir que me puse muy contento, pero debo también asumir y contarles que no estaba tan sorprendido. Y no estaba sorprendido porque esta era mi intención explícita al momento de crear el curso. Así como hay maestros que diseñan el curso para enseñar cálculo, matemáticas o la historia de México, Mi intención explícita era cómo enseñarle a la gente a poder vivir vidas más felices. Porque just 15 años earlier, I was sitting where these students were sitting as a student, and I was very unhappy. Porque solo 15 años antes de ese momento, yo estaba sentado en el mismo lugar que estos estudiantes, y no eran nada felices. Y yo comencé a estudiar la psicología positiva, la ciencia de la felicidad, para que pudiera ser feliz. Y todo el estudio que yo había hecho los 15 años antes, tenían que ver con estudiar la psicología positiva y las prácticas que pudieran ayudarme a mí a ser más feliz. Y por lo tanto, estaba yo aplicando todos estos conocimientos para diseñar un curso que pudiera también enseñarle a los alumnos cómo ser más felices. Así que la forma en la que construí ese curso tenía que ver con buscar la investigación y las técnicas y herramientas de evidencia científica que pudieran avalar las prácticas que yo le estaba enseñando a los alumnos. Y este siempre ha sido y es mi objetivo al enseñar la ciencia de la felicidad. ¿Qué es eso de la ciencia de la felicidad? You know, the science of happiness brings the scientific lens, in other words, research, double-blind experiments, and applies this lens to a simple question. How can we increase our own levels of happiness? How can we help others increase their levels of happiness? El estudio de la felicidad lo que busca y lo que incluye es una lente científica para entender a través de experimentos que son, se llaman double-blind, que son experimentos a ciegas, digamos, es una metodología de experimentación, en donde lo que se busca es estudiar las herramientas científicas que pueden ayudarnos a nosotros y ayudar a otros a ser más felices. Porque, historically, this is a significant shift in the realm of happiness. Porque, historically, it was usually self-help or new age. You know, people who came up with their own ideas were perhaps very charismatic and effective, and they brought their philosophy, their ideas, but it wasn't tested. It wasn't put through the test of science, the rigorous test of research. Y este es un gran cambio histórico en el paradigma del estudio de la felicidad y del desarrollo personal, porque mucho de lo que se sabe justamente del desarrollo personal viene del movimiento de autoayuda, viene de muchos autores muy carismáticos que tienen prácticas y herramientas, pero que no habían logrado comprobar científicamente que sus enseñanzas verdaderamente tenían el impacto que ellos decían que tenían. And the way I see it, this is the fundamental, primary role of academia, of universities, of schools. Their original intention was, and should be today, to help us lead a more full and fulfilling life, a happier life. Y para mí este es el rol que la academia, que el mundo académico debería de tener, el poder ayudar a la gente a vivir vidas más plenas y más satisfactorias. Y, tal, it's like we are facing such a difficult moment nowadays. People have lost their jobs. People are struggling so much in terms of their health. They have their kids at home. They have to be professional and parents and teachers and everything at the same time. Plus, a huge amount of fear and uncertainty. How does this science of happiness, how can you justify the idea of digging into the realm of the science of happiness nowadays? Así que la pregunta es, en el momento específico que estamos viviendo hoy en día, donde tanta gente ha perdido sus trabajos, donde están siendo padres de familia, maestros de sus hijos, siguen con su profesión, con enfermedades, miedo y mucha incertidumbre. ¿Cómo podemos justificar la importancia de estudiar acerca de la felicidad? You know, Arlene, one of my friends recently said to me, Tal, shouldn't we quarantine happiness for now? Shouldn't we wait until we get out of this situation and then approach the science of happiness again? Un amigo mío, de hecho, hace poco me dijo que si no deberíamos de poner a la felicidad en cuarentena y esperarnos un tiempo y después volver a invitarla. Y esta es la percepción de mucha gente que piensan que la felicidad es muy buena en buenos momentos, en buenos tiempos, pero en momentos malos hay que dejarla a un lado y dejarla descansar, porque como que no viene al caso. The way I see it, though, is that now is perhaps the most important time for the science of happiness. Y mi percepción es completamente distinta y yo pienso que justamente en estos momentos el estudio de la felicidad es absolutamente importante. Because happiness is not just for good times. The science of happiness can help us a great deal through difficult times, through uncertainty, through anxiety, through hardship in the personal as well as the professional realms. Y la ciencia de la felicidad justamente aporta muchas herramientas para poder ayudarnos a navegar en momentos de incertidumbre, de ansiedad y a nivel personal y profesional también. The science of happiness is about helping us become more anti-fragile. El estudio de la felicidad en estos momentos es estudiar como podemos convertirnos o aprender a ser más anti-fragiles. Anti-fragilidad is a term that was coined by Nassim Taleb, who is a professor at NYU, originally from Lebanon. El término anti-fragilidad es un término que dio a conocer Nassim Taleb de la Universidad de Nueva York, quien es originalmente de Líbano. Y la manera en la que Nassim Taleb habla acerca de la anti-fragilidad es en contraste a la resiliencia. Así que el término resiliencia viene originalmente de la ingeniería y en donde se habla de cómo un material puede recuperar su forma original después de haber sido sometido a presión. So, for example, we put stress on plastic or rubber and it goes back to its original form, it is resilient. Or we drop a ball and it bounces back up, it is resilient. That is why we talk about resilience as bouncing back. Es, por ejemplo, si tu sometes un plástico a presión, el plástico recupera su forma original o si sueltas una bola y rebota y regresa al lugar de donde la soltaste, rebotó y por eso hablamos de la resiliencia como esta capacidad de rebotar en la vida personal. Anti-fragilidad is taking resilience a step further. And it's not something just going back to its original form, it's something that you put stress on and then it grows stronger, bigger, better as a result of that stress. La anti-fragilidad de alguna manera es darle un paso más a la resiliencia en donde estamos hablando de que el objeto, digamos, no va a regresar a su estado normal, sino que va a crecer y va a alcanzar un estado mejor después de haber experimentado esta adversidad. Si hablamos de la resiliencia en términos de rebotar y regresar a su lugar de origen, la anti-fragilidad habla de rebotar y regresar y llegar a un lugar todavía más alto. Y esto es justamente el propósito de la ciencia de la felicidad, el ayudarnos a encontrar la manera y los recursos para ser anti-frágiles. It's not to guarantee anti-fragilidad, unfortunately nothing can guarantee it, but it is to significantly increase the likelihood thereof. Sí, no se trata de, y no es una garantía el que vamos a poder convertirnos y ser anti-frágiles todo el tiempo, pero sí de alguna manera es aumentar la probabilidad de que esto suceda. And, what do you consider happiness, Tal? What is happiness for you? You know, I have students who come to me at the end of the first month when they study with me, and these are usually the younger students, and they say, Tal, I really like this science of happiness or positive psychology. Entonces, dice que muchas veces tiene alumnos que justamente un mes que después de haber empezado a estudiar con él, y generalmente alumnos jóvenes, se acercan y le dicen, Tal, de verdad sí me gusta mucho esto del estudio de la felicidad. Y le preguntan, pero de verdad me preocupa, ¿qué tal si me vuelvo tan bueno en la psicología positiva y la ciencia de la felicidad? Que de repente ya no experimento ningún tipo de dificultad en mi vida, y tú hablas mucho de la importancia de sacarle provecho a los momentos difíciles. Entonces, ¿qué voy a hacer? So they say to me, I'm worried, what if I master this field and not have these difficulties and hardships? Así que me dicen, Tal, estoy muy preocupado, ¿qué tal que me vuelvo de verdad un gran maestro en esto? Y ya no experimento dificultades en la vida. And my answer to them is always the same. My answer is, don't worry. Life will take care of you. Life always takes care of us. Y mi respuesta a yo siempre es la misma. No te preocupes porque la vida se va a encargar de nosotros. La vida siempre se va a encargar de ponernos estos retos y se va a encargar de enseñarnos. So, a happy life is not a perfect life. It's not a life where we experience continuous high. A happy life is a life where we experience ups and downs. Así que la vida feliz no es una vida perfecta y no es una vida que tiene puros altas siempre. La vida feliz incluye también altas y bajas. Es un continuo. And the purpose of the science of happiness is to strengthen our psychological immune system. Y el propósito de la ciencia de la felicidad es el poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. And a strong immune system doesn't mean we don't get sick. A strong immune system simply means we get sick less often. And when we do get sick, we recover more quickly. Y el tener esta capacidad o este sistema inmunológico fuerte no quiere decir que no nos vamos a enfermar nunca. Lo que quiere decir es que nos vamos a enfermar menos. Y cuando nos enfermemos, vamos a tener la capacidad de recuperarnos más rápido. Cuando hablamos de que una persona está feliz o vive una vida o lidera una vida de felicidad, estamos hablando de una persona que tiene un sistema psicológico inmune fuerte y que tiene la capacidad de ser antifrágil. I was listening to somebody from Singularity University talk about a growth versus survival. And which is related to growth mindset and a fixed mindset. And how do you correlate that to lifelong learning talent? Mi pregunta es, escuché hace poco hablar a alguien en Singularity University de dos conceptos que tienen que ver con el crecimiento versus la supervivencia. Y esto se relaciona con esta capacidad de seguir aprendiendo en la vida adulta. Entonces, me gustaría escuchar cuál es la opinión de tal al respecto. You know, one of the elements that is very often ignored or not respected enough, one of the elements of happiness is intellectual well-being. Uno de los elementos que se ha estudiado poco y que a veces no se le da el valor suficiente dentro de un modelo de felicidad es el componente del bienestar intelectual. El bienestar intelectual tiene que ver con estar abierto a cosas nuevas, a tener curiosidad, hacer muchas preguntas y finalmente tiene que ver con el crecimiento. Y de hecho, y está comprobado científicamente que las personas que hacen muchas preguntas y se involucran en el aprendizaje no solo son más felices, sino que incluso viven más años. Y sin embargo, mucha gente minimiza el impacto que tiene esa tendencia y esas ganas del ser humano por aprender, por crecer, por estar en el crecimiento. You know, many people say to me something like, but I'm not curious. I'm not interested in learning like you or my children. They're not curious. They're not interested in learning. Mucha gente me dicen que yo no soy tan curioso ni tengo tantas ganas de aprender como tú, no soy tan apasionado. O también me dicen mis hijos no tienen esa tendencia o esa curiosidad como tú la tienes. Y la realidad es que el decir que no estás interesado en aprender es tan parecido como decir que no tienes ningún interés por comer. De hecho, el deseo de comer y la necesidad de comer es innata a nuestra naturaleza humana. De la misma manera que el deseo y la necesidad de aprender están vinculados con la naturaleza humana. Así que podría decir que no me gusta la lechuga, no me gusta la pizza, pero hay otras cosas que sí me gusta comer. Así que puede ser que igual no me gusta estudiar física o no me gusta estudiar la ciencia de la felicidad, pero hay otros elementos que sí me llenan de curiosidad. Y que sí me hacen involucrarme en un mayor aprendizaje. Y given that fact of our nature, there are two important questions that we need to address. Y dadas estas dos importantes hechos de la naturaleza humana, hay unas preguntas importantes que debemos hacernos. Y las dos preguntas se aplican de igual manera a la comida y al aprendizaje. The first question is, what do I like to eat? The second question is, what do I like to eat that is also healthy for me? Y aquí vienen estas dos preguntas. Una es, ¿qué es lo que me gusta comer? Y la otra es, ¿qué es lo que me gusta comer que además sea saludable para mí? When it comes to learning, what do I like to learn? And out of the things that I like to learn, what learning is healthy for me, good for me? Y en términos del aprendizaje es igual. Uno es, ¿qué es lo que quiero aprender? Y por el otro lado es, ¿qué es lo que quiero aprender que además es bueno para mí? Porque I may like chocolates and oranges and lettuce and whipped cream. Out of these things, it's okay to eat a little bit of chocolate and a little bit of whipped cream, but it's healthier to eat, you know, oranges and lettuce. Así que, por ejemplo, nos puede gustar los chocolates, las naranjas, la lechuga y la crema batida. Y está bien que comamos un poquito de chocolate y crema batida, pero sabemos que las naranjas y la lechuga son mejores para nosotros. So, in moderation, it's fine to eat the unhealthy food, but my focus, my diet should largely include healthy foods. Así que sabemos que, bueno, hay alimentos que no son muy buenos para nosotros y está bien comerlos, pero nuestro enfoque y nuestra intención debe de ser el comer cosas saludables. In the same way with learning, I may enjoy learning about gossip from Hollywood and I may enjoy learning video games and I may enjoy learning about the history of Latin America and mathematics. Por ejemplo, igual en el aprendizaje, me puede gustar mucho estar muy enterado y aprender acerca de todos los chismes de Hollywood o acerca de los videojuegos o acerca de la historia de México o acerca de matemáticas. Y de igual manera, cuando hablamos del aprendizaje, está bien saber un poco de los chismes de Hollywood, saber un poquito de videojuegos, pero es muy importante que elijamos también lo que es saludable y lo que es un proceso de aprendizaje profundo. So, once again, the first question, what do I enjoy learning? The second question, how can what I enjoy learning also include things that are healthy for me? Así que, de nuevo a la pregunta, la primera es, ¿qué disfruto? Y la segunda es, ¿qué disfruto que además sea bueno para mí? You know, it is important to enjoy learning, to find things that do not just fill us up intellectually, but also fill us up emotionally. Es muy importante disfrutar y aprender ese aprendizaje que no solamente nos llena mentalmente o intelectualmente, sino que nos llena de corazón internamente, de forma profunda. So, you know, my passion is psychology and philosophy. So, yes, I read Aristotle, I read Lao Tzu, I read Marty Seligman, and I also watched The Big Bang Theory, and NCIS Los Angeles, which are my two favorite TV shows. Y bueno, a mí me encanta la filosofía, me encanta también la psicología, y sí leo Lao Tzu y me leo Martin Seligman, y también me gusta ver NCIS Los Angeles. You should watch it, Arlene. NCIS Los Angeles, un programa policiaco y Big Bang Theory, por ejemplo. Yeah, so this is my understanding of the importance of growth, learning, of intellectual well-being as an important part of happiness. Esta es la forma en la que yo entiendo la importancia de este crecimiento, de aprendizaje en torno a nuestro bienestar y nuestra felicidad. And I think this is especially important today because we have so much time at home to choose, ¿no? We sometimes feel we can choose anything, and there are some things within our environment that we can choose to do that fulfill a deep need. Exactly right. So, justamente ahorita en momentos de tanta dificultad, donde no sentimos que tenemos el control sobre tantas cosas, el poder elegir de qué te alimentas en términos intelectuales y de corazón es muy importante. So, tal, maybe we can go and see some questions that we have from people. Vamos a ir a responder las preguntas que tienen algunos de ustedes. There is one question, what does the SPIRE model consist of? Hay una pregunta que dice, ¿de qué se trata el modelo SPIRE? Es un modelo de bienestar. So, the SPIRE model is basically the model upon which the Certificate in Happiness Studies is built on. Este modelo de bienestar es el modelo que es la base sobre la cual está construido el Certificado en Estudios de la Felicidad. El S de SPIRE stands for Spiritual Well-Being. Spiritual Well-Being is about meaning and about being present. El S de SPIRE tiene que ver por las siglas en inglés con el ámbito espiritual y que incluye el significado y propósito de la vida y también incluye el estar presente. We can certainly find spiritual well-being in religion. At the same time, we can also find it outside in religion, whether it's in our workplace, whether it's in our families, with our friends, in our communities. Podemos vincularnos con este sentido espiritual a través de la religión, pero no es la única avenida. Podemos encontrarlo también afuera, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones. Y luego está la P, por sus siglas en inglés, que es el ámbito físico. Physical Well-Being is about exercise, it's about sleep, it's about nutrition. These are important elements of happiness, too. Y el ámbito físico tiene que ver con el ejercicio, el hábito de sueño, la nutrición, que son elementos sumamente importantes para tener una vida de bienestar y una vida feliz. Luego la I del modelo SPIRE tiene que ver con el bienestar intelectual, del que justamente hablé de la palabra. ¿Qué es lo que hablamos hace un momento? Intellectual Well-Being is about curiosity, it's about learning, it's about growing intellectually. ¿Y qué tiene que ver con la curiosidad, con el aprendizaje y el crecimiento intelectual? After intellectual well-being, we have relational well-being. Intellectual Well-Being, the number one predictor of happiness is quality time we spend with people we care about and who care about us. Y la R del modelo SPIRE tiene que ver con la parte, el ámbito relacional, que es el predictor número uno de felicidad, que tiene que ver con quien elegimos estar, con quien compartimos nuestra vida, el sentirnos acompañados. And finally, the E of SPIRE is emotional well-being. And that is about learning how to deal with painful emotions, as well as cultivating pleasurable emotions, like gratitude, love, joy, and excitement. Intellectual Well-Being So, SPIRE is about spiritual, physical, intellectual, relational, and emotional well-being. Así que el modelo SPIRE tiene que ver con los ámbitos espiritual, físico, intelectual, relacional, y emocional. And each one of these elements affects our overall happiness. Y cada uno de estos elementos afecta nuestro bienestar global. They don't affect it in the same way for every person, because for some person, maybe, intellectual well-being is the most important. For someone else, it's about physical well-being. Yet another, it's relationships. Y no a todos les afecta cada uno de estos elementos por igual. Hay algunas personas que están más conectadas con su bienestar intelectual, otras con su bienestar físico, otras con su bienestar emocional o relacional. And the challenge is to identify for you, or for anyone else you would like to help, what are the important elements of happiness, and how can you increase levels of well-being in each one of the SPIRE elements. Y la idea aquí, el reto, es que tú logres identificar para ti mismo cuáles son esos elementos que aportan más a tu nivel de bienestar, o cómo puedes ayudarle a alguien más a descubrir cuáles son esos elementos que repercuten mayormente en su bienestar, y cómo pueden cultivarlos para elevar el bienestar general de ustedes y de las personas a las que ayudan. Y lo que se busca no es que hagas absolutamente todo, se busca que puedas hacer pequeños incrementos en una o dos áreas, porque estos pequeños incrementos contribuyen enormemente en el bienestar absoluto que tú logres desarrollar. Ok, so, vamos a ver qué otras preguntas hay. Tal, what do you understand? What's the meaning of the word hope for you? I'm glad you asked. Let me translate, I'm sorry. La pregunta es, ¿cuál es el significado de la palabra esperanza para ti? Yeah, I'm glad you asked this question, because hope is very important, and it's especially important these days. Que bueno que me haces esta pregunta, porque la esperanza es especialmente importante en estos momentos. La diferencia entre la tristeza y la depresión es que la depresión es tristeza sin esperanza. Todas las personas experimentamos tristeza todos los días y muchas veces al día, y eso está bien, es normal para nosotros como seres humanos. Pero en el momento en el momento en que la tristeza se vuelve mucho más dolorosa y se vuelve una tristeza que dura mucho más tiempo, en ese momento perdemos la esperanza de que podamos lidiar con lo que estamos experimentando. Professor Martin Seligman talked or researched the concept of learned helplessness, which is about learning that no matter what you do, you cannot get out of your predicament. So you learned that no matter what you do, you will remain in your predicament. In other words, in other words, you have lost hope. O sea que aprendiste que nada de lo que hagas te va a ayudar a salir de tu predicamento, lo que quiere decir que has perdido la esperanza. And we see this phenomenon in animals that are actually depressed. We see this phenomenon in human beings. And when they experience learned helplessness, they are depressed. Y vemos este fenomeno en animales y lo vemos también en seres humanos que cuando experimentan este fenomeno se sienten deprimidos. What the science of happiness does, or one of the most important things that it does, is provide us with hope. With hope that we can overcome hardship, that we can grow from hardship. Y algo de lo más importante que hace la ciencia de la felicidad es ayudarnos a entender que nosotros podemos cultivar la esperanza y podemos también crecer a través de la adversidad. Y no es una esperanza falsa de hacer estas tres cosas. O haces tus tres tips y vas a ser feliz y vas a tener esperanza para siempre. Es verdaderamente entender cuáles son las herramientas y componentes de la esperanza verdadera que te pueden ayudar a atravesar momentos de dificultad. So there are a few things that are more important than having genuine hope, real hope, hope that is connected to reality. Y hay muy pocas cosas que son más importantes que poder cultivar una esperanza que está profundamente conectada con la realidad. And I think that this, I know we have a few minutes, but there were some questions where people were talking about, you know, how can I be happy when I just lost a child? Or some people who said, you know, I'm trying to put all the questions together, but after three years and a half of a tremendous illness, her daughter died a few months ago. Or somebody else that is talking about an 18 year old that is facing a lack of meaning and purpose in life. Yeah, so le hago la pregunta de que justo este tema de la esperanza verdadera es muy relevante para algunas preguntas que nos están haciendo, donde hacen mención de que después de dos años y medio de una gran enfermedad, una persona hace dos meses perdió a su hija, o un joven de 18 años que está experimentando un alto nivel de depresión y falta de sentido y propósito en la vida. Algo que es muy importante es sostener que la ciencia de la felicidad no es un área que puede dar, resolver o dar solución a todos los problemas en todas las circunstancias. There are situations where a therapist, a psychologist, can be and should be sought out. Hay algunas situaciones donde un psicólogo o un terapeuta puede ser de mucha ayuda para algunas personas. Lo que la ciencia de la felicidad puede hacer es ayudar en el camino, en el proceso. So, for example, if we lose someone dear to us, which is the most painful thing in the world, what we should not do is say to ourselves, okay, I'm strong, I'm going to overcome it, I'm not going to let this affect me. The best thing, the most important thing we can do is allow ourselves to experience the full range of human emotions. Whatever comes up, however we feel, give it space, experience it, live it. Lo más importante que podemos hacer es darnos el permiso de experimentar toda la gama de emociones, toda la gama de sentimientos humanos y darnos el permiso de sentirlos y de vivirlos. Y en este proceso, además, es muy importante que podemos buscar ayuda de nuestra pareja, de nuestros amigos, de nuestros familiares o de un terapeuta profesional. Cuando hablamos, por ejemplo, de una falta de sentido y de propósito en la vida, la ciencia de la felicidad puede ayudar. Just like we all need, want, and love learning, we all need, want, and love purpose in life. Así como nosotros necesitamos y queremos y nos encanta comer, también nosotros necesitamos, queremos, y nos encanta tener un sentido y un propósito de vida. And there are certain tools and techniques and questions that we ask as part of our course that can help people identify their purpose, even if it seems like they don't have one and will never have one. Y hay muchas herramientas, unas herramientas y prácticas y preguntas que podemos nosotros hacernos para poder descubrir justamente ese sentido y propósito de vida, aun cuando sentimos que no tenemos ninguno. It may take time, it may take some effort, however, there is always light at the end of the tunnel, there is always the possibility of finding purpose, and the key is not to lose hope. Puede que nos tome mucho tiempo, puede que nos tome mucho esfuerzo, pero algo que es importante es mantener en mente esta posibilidad de que podemos encontrar el propósito de vida, y que hay luz al final del túnel, y la clave está en sostener la esperanza. So, the science of happiness doesn't have answers for everything. I wish it did. However, it can be a major part of our toolkit, the toolkit that is intended to help us live a healthier, happier, and more fulfilling life. Así que la ciencia de la felicidad no da respuesta y nos ayuda para absolutamente todo. Sin embargo, puede ser una caja de herramientas que contenga herramientas muy, muy importantes que nos pueden ayudar a vivir vidas mejores, más saludables, y más felices, y con un mayor nivel de propósito también. Tal, 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 tal 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 Si nos platicas acerca del certificado en Estudios de la Felicidad, unos minutitos, porque empieza ya el 5 de octubre. Este es el proyecto que más me emociona y el proyecto que tiene un mayor nivel de propósito. Para mí en mi vida. Más que cualquier proyecto que he creado anteriormente. Es una jornada de un año que se concentra en las dos preguntas. La primera pregunta es ¿Cómo puedo ser feliz? La segunda pregunta es ¿Cómo puedo ayudar a los demás a ser feliz? Es un programa de un año entero de duración que pretende resolver dos preguntas importantes. Una, ¿Cómo puedo yo ser más feliz? Y dos, ¿Cómo puedo contribuir a la felicidad de otros? Y es importante porque, primero, es bueno para sentir bien o mejor para sentir mejor. Secondo, porque el incremento de los niveles de felicidad también nos ayuda a ser más productivos y creativos y succesivos y disfrutar de una relación mejor, ser más saludable y ser más moral, más generosos y más kinder hacia los otros. Entonces, es sobre crear una mejor vida y un mejor mundo. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué hace una gran diferencia el ser más feliz? Porque, primero, el ser más feliz se siente bien y por otro lado está comprobado que al ser más feliz somos más productivos, más creativos, más exitosos, tenemos más y mejores relaciones, somos más saludables, somos más generosos y por lo tanto aumentar nuestro nivel de bienestar nos ayuda a crear un mejor mundo para nosotros y para los demás. Entonces, es por todas esas razones, es por todas esas razones, que somos más productivos, creativos, exitosos, con mejores relaciones. Entonces, es por todas esas razones más saludables, generosos y con un mayor nivel de moralidad. Por todas estas razones, es que espero y de verdad espero que nos acompañen en el certificado que inicia la próxima semana. Y keep in mind that this course is what you make of it. So, yes, you learn about Spire and you learn about tools and techniques. However, ultimately, you decide where you want to apply what you learn. Is it in your personal life as a parent, as a partner, in your relationship? Is it as a teacher? Is it as a manager, an employee? Is it as a coach, as a therapist? Whatever area you want to apply it in, you can. We have students from all different professions, from over 60 countries, and every person enjoys a different course. Because the course is about general research. It's also about personal research. Y es importante que tengan en mente que ustedes hacen el curso como ustedes quieran, porque finalmente tú decides cómo lo vas a aplicar. Hay personas que lo aplican en su vida personal y esa es la razón por la que lo toman. Pero hay personas que lo toman para aplicarlo en su vida profesional, como maestros, administradores, líderes organizacionales, coaches, terapeutas. Tenemos gente de todas las profesiones, de más de 60 países. Y cada persona hace de este curso un camino personal. Que además no solamente involucra la investigación afuera, el research, sino que investiga también el research, que es la búsqueda interior. La investigación que tú haces acerca de ti mismo. Perfecto. Sé que muchos de ustedes se quedaron con muchas preguntas. Y también van a recibir un correo con un descuento especial para aquellos de ustedes que quieran inscribirse. Y este descuento especial va a estar vigente solamente 48 horas. Así que cualquier duda, sin ningún compromiso, por favor acérquense a nosotros. Tal, it's always such a pleasure to spend some time listening and speaking with you. Es un honor y un gusto siempre platicar contigo. Thank you so much for joining us. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a IBI dice tal. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ale, Mier, muchas gracias siempre por tu ayuda y tu generosidad. Y bueno, pues esperamos seguirnos viendo. Visiten la página de IBI. Tenemos recursos gratuitos también que tienen que ver con blogs acerca de resiliencia, de cómo pueden ustedes apoyarse y apoyar a otros en momentos difíciles. Que estén bien, que tengan muchas bendiciones y que esperemos, pues encontremos respuestas positivas a estos momentos adversos que estamos viviendo. Thank you tal so much. Thank you. Buenas noches. Hasta luego a todos. Gracias.